En SM llevamos más de 70 años liderando el sector educativo. La experiencia acumulada nos ha permitido desarrollar el proyecto Educamos, un universo de contenidos diseñado para aprender a comprender, para hacer, para convivir, para ser. Una plataforma integral de gestión, comunicación y aprendizaje, diseñada para que los centros educativos puedan centrarse en lo realmente importante, ofrecer el mejor servicio y atención a su comunidad educativa. Los contenidos en Educamos son altamente interactivos. El alumnado puede ver, escuchar y realizar las actividades tantas veces como necesite y recibe feedback inmediato de su trabajo para autorregular su estilo y ritmos de aprendizaje. Son contenidos estructurados en secuencias de aprendizaje que el profesor puede personalizar adaptándolas a las características, necesidades y motivación de cada grupo. El objetivo es contribuir desde cada área y etapa a desarrollar las competencias clave. Aprender con Educamos supone, además, participar y beneficiarse de metodologías innovadoras como el aprendizaje cooperativo, las destrezas de pensamiento, las inteligencias múltiples y el aprendizaje participativo. Todo ello en un entorno de navegación muy amigable e intuitivo, donde se accede de forma inmediata a cualquier pantalla y es posible crear marcadores y anotaciones propios. Los buscadores facilitan el acceso a una amplia colección de actividades clasificadas por objetivo y grado de dificultad y a los recursos organizados por tipología. El profesorado dispone de las soluciones y las sugerencias didácticas en cada pantalla y además recibe información actualizada sobre los alumnos como el tiempo que dedican a estudiar o los resultados de su actividad, lo que favorece hacer seguimiento y tomar decisiones para personalizar el aprendizaje. En el entorno virtual de aprendizaje, también podrá personalizar la propuesta didáctica incluyendo sus propios recursos y contenidos. La aplicación incluye funcionalidades para facilitar el día a día del docente como pasar lista o anotar cualquier tipo de incidencia. El acceso a los contenidos Educamos está garantizado incluso sin conectividad dentro y fuera del centro educativo y con cualquier sistema operativo, iOS, Android o Windows. Educamos crea un ecosistema en el centro educativo a través de la gestión, la comunicación y el aprendizaje para conseguir una educación de calidad. Educamos tu colegio como tú quieres.